¿No le echó cerdo al otro? Al primero, no van sino dos, a ese sí le eché cerdo. No, le quedan mal, Dios mío. Esa es la cama que se hace. Y aquí yo tenía cerdo lo de allá. ¿Y por cuánto tiempo se tienen que revivir? No, sí, como tres horas. Tres horas, sí. Ok. ¿Redondo o cuadrado? ¿Redondo? No, no lo vaya a apretar mucho, mucho de luna porque no puede romper. ¿Pero entonces en cuántas tamales van a caer en la olla? No, eso es que se le dos tandadas. Otra vez no vieron las doce, casi la una y la mañana, Lucia me jodiendo. No, pero no me lo volteé, Lucia. No es tanto vuelta, vuelta, no.